Bueno, de nuevo en directo, después de una hora para poder salir desde la Plaza San Agustín, aquí tenéis la manifestación independentista, donde Compromís está saliendo de aquí con banderitas de Compromís, aquí lo podéis ver, en directo. Lo raro es que no haya ninguna bandera independentista, por lo que se ve como llegan las elecciones, no les interesa sacar ninguna bandera independentista, ni ninguna cuatribarra. Así que, aquí tenemos... Hola Laura, hola Juan Carlos, amigo del Titi. Bueno, está la manifestación que va dejando huella. Aquí van los de la CUP, bueno, yo no veo ninguna... Mira, ya si he visto o no, lo raro es que no haya ninguna bandera independentista, ya os digo, estamos a menos de un año de las elecciones. Y bueno, mire, sí, ya tenemos ahí una bandera catalana, ahí están, ¿eh? Ahí tenemos ya una bandera catalana, y bueno, tenemos el ambiente guarrungo, ¿eh? Aquí, que luego habrá que solfatar. Y los de Izquierda Unida, bueno, tenemos aquí a todos los marranacos, ¿eh? El ambiente... Aquí ya veis, esta es, ya os comento, Compromís, los comunistas... Mira, ahí están, Cora, Euskadi, que parece... Ahí están, prestando ahí la banderita, los cochinos mamános, Cora, Euskadi. Deciros que han venido autobuses de Euskadi, también aquí, Bildu y compañía, ¿eh? Pues nada, todos los cochinorros, aquí los tenemos, ¿eh? Aquí al control, ¿eh? Estos, todos los que quieren defender la unidad de España, todos los guarracos aquí. Está la UIP haciendo un cordón, nos están mirando, y aquí podéis ver, viva la unidad de España, tenemos al presidente de Alianza Nacional... ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡La tienes al revés! ¡Corto el puto! La tienes al revés. ¡Viva España! 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 Ahí tenemos a la Juventud Porcatera. La Juventud Porcatera. Estos son los mierdas del mundo. Aquí están. como están provocando nos pero bueno ya os digo yo que esto hay que deciros ahí hay que deciros que la mitad son de fuera lo que no entiendo como dicen país valenciá y luego van no sé lo que no sé cómo pueden decir como y lleva la señora esto es para marear un poco la perdiz están diciendo sol y serén país valencián somos país valenciano pero luego las vemos con la bandera de nuestra real señora que esto lo hacen de paripé de paripé podéis ver aquí los cochinos marranos luego hay que son fatal luego hay que soplatar aquí podéis ver en primicia en directo esta manifestación que la mitad vienen de cataluña que podéis ver que la mitad gente de la tercera edad gente perrofrautas corrinos marranos cerdos y bueno y muchos enchufados de apuntes de visión y de la diputación de valencia y bueno y aquí tenemos a los podemitas con izquierda unida con las banderitas feministas por importante por favor que compartáis este ambiente gai este ambiente afeminado están diciendo que quieren que les soplemos la luz están diciendo que quieren que les soplemos la nuca ellos quieren morder la almohada ya podéis ver aquí están provocando ahora estos estos son los peores no es una basura bueno también tenemos a los mira lo mejor es lo último lo mejor es lo último bueno ahora tenemos también a los galloplautas que apoyan también el independentismo no entiendo yo también hay que decir los que pertenecen aquí nos están tirando los piropos ahora vienen ya los guarros pero guarros marranos esto es lo mejor de todo ya viene para solfatar ya esto esto ya que solfatar de alguna manera aquí tenemos aquí tenemos todas las banderas gais las banderas antifarcistas los galloplautas que ya sabéis que van al sol que más calienta que van con banderas también catalanas una vergüenza esto es increíble es increíble por favor seguir compartir esto que ahora viene lo mejor de todo la olor la olor valencia será la cuna del es que es la cuna del fascismo es que tiene razón ahora viene lo mejor señores estáis preparados pues ahí los tenemos a los que luego habrá que solfatar y limpiar las calles de valencia nada seguir compartiendo esto en las redes que ahora vienen los mejorcitos jóvenes que ya vienen todos los guarracos países catalán ya estoy escuchando país valencián países catalán y lo que tenemos que aguantar los valencianos y el problema que compromiso podemos izquierda unida los socialistas están apoyando estas esta manifestación ahora vienen los cachorros llamando país valencián cada vez es una vergüenza esto que está pasando allí ahora vienen ya todos los guarracos estos son muchos que vienen de cataluña ya podéis ver banderas esto ya es toda la trolle de guarracos con banderas independentistas banderas antipartistas de cataluña toda esta gentuza de la que ha venido va a salir en prensa más que en la vida si mira mira sonreír que estamos saliendo yo por cantarme en los cobar comunicado otra ah yo soy el que grabé el vídeo esto es lo peorcito que viene ahora esto van a 40 o 50 de los restos ahí a palo de 10 que tiene esto bueno ahí tenéis ya banderas de la RAN banderas de la CUP esto estamos consintiendo los valencianos que esté pasando esto y delegación de gobierno los socialistas son muerda almohadas muerda almohadas que son los que muerden la almohada porque han pactado con terroristas e independentistas ellos muerden la almohada y los demás le soplan ya lo estoy escuchando vosotros partistas sois los terroristas dicen aquí los tenemos aquí los tenemos esto es lo mejorcito que vais a ver 200 críos guarros ahí que viven de la droga y de fumar canutos y de chaperos ahí los tenéis oye oye este es uno de los nuestros que ha saltado ahí uno de los nuestros si habéis visto un momento que uno de los nuestros ha saltado a la mierda el carrer serán siempre nuestros maricón maricón el carrer serán siempre nuestros ahí los tenemos ahí los tenemos ahí los tenemos a todos estos ahí el carrer serán siempre nuestros todo una boca mierda el carrer serán siempre nuestros tenemos a todos los guarros el carrer serán siempre nuestros tapar la cara Aquí tenemos ya Que vienen a provocarnos ¡Falencia será! ¡Será tu puta madre! ¡Falencia será! ¡Falencia será! ¡La cuna del partido! Ahí los tenemos con las alas tapadas Estos maricones, guardos ¡Falencia será! ¡La cuna del partido! ¡Falencia será! ¡La cuna del partido! ¡Falencia será! ¡La cuna del partido! ¡Valencia será! ¡La cuna del partido! ¡Valencia será! ¡La cuna del partido! La cara tapada, como son delincuentes, pero son delincuentes, es normal. No de octubre, no pasarán. No de octubre, no pasarán. Ya hemos pasado, ya, mira, de aquí estamos. Ya lo veis, estamos aquí, estamos aquí. No de octubre, no pasarán. Ahí las banderitas, esto es el futuro de España, todos los perroplauteros aquí.